Música Bueno amigos así que ya pudieron observar ustedes la lancha donde nosotros nos subimos acá Vamos a apoyar el comercio local que es en este sector del lago de Ouija que es turístico Acá pues hemos hecho una contratación de la lancha para que nos den un tour Vamos a llevarles imágenes a ustedes de cómo se puede apreciar ya dentro del lago o de la laguna Verá como así lo conocen muchos acá porque hay diferentes espacios hay unos espacios más reducidos otros más amplios Que interesante poder observar desde el lago de Ouija el volcán Xochitán Ustedes pueden apreciar lo que de allá pues están Y también podemos mencionar el bosque que se encuentra a su alrededor Que normalmente cuando vamos a una bocabarra marina podemos decir que es como un mangle Pero en esta ocasión no es mangle sino que es una especie de planta nativa que puede también sobrevivir dentro del agua Y por las inundaciones que han pasado acá pues hay árboles también que se dan en la orilla Que tienen una altura de agua bastante pulgada Podemos verlo como que son palos de espina que normalmente se ven en estas áreas En los sectores que son calientes o áridos Así que ustedes pueden apreciar desde el lago de Ouija este tour a través del canal de micutiapa.com Vamos a también observar quienes me acompañan acá Para que puedan darles su opinión acerca de este recorrido increíble Porque lo estamos pasando bien Es muy emocionante, muy atractivo Y podemos apoyar el turismo local Porque nos van a cobrar aproximadamente 50 quetzales O dicen ellos muy bien 10 quetzales por persona que si lo sean Que puedan subir y utilizar estas lanchas También podemos mencionar que allá hay un sistema de hélices como de energía eólica Que a veces la hemos visto desde el cono sur Y por lo que podemos apreciar acá es parte del territorio salvadoreño Donde se pueden, bueno donde están ubicadas estas antenas O este tipo de molino o este tipo de hélice Entonces es interesante poder mencionarles esto Que nosotros lo vemos desde ya Pero hoy ya tenemos una ubicación más exacta Que está dentro del territorio salvadoreño Así que vamos a compartirles la experiencia que estamos viviendo acá Hola amigos de mijoteapa.com Ya vamos haciendo el tour Ustedes ya se pueden dar cuenta Las imágenes que les hemos estado compartiendo Pero vamos a preguntarle a Gisela aquí Cómo se la está pasando en este maravilloso lugar Hola, sí, muy hermoso La vista muy agradable, muy linda Y pues primera vez que yo ando en una lancha En esta laguna Muy, muy hermosa La única lancha que usted se había subido era la de Laguna Beach Sí, pero esta es la segunda Pero esta es más grande Se ve mejor la vista Solo que la de Laguna Beach era una lancha de remos Y era un lugar bastante pequeño Comparación del que estamos viviendo Ah, sí En la Laguna Beach tuvimos que remar Bastante Aquí sí ya es con motor, ¿verdad? Esa, un lancha es con motor Vamos a preguntarle a Sergio Conquag Cómo se la está pasando También va a señor Helen ahí Están haciéndole algunas preguntas Sergio, vamos a pasarte el micrófono aquí A ver cómo Cómo vas a saludar a las personas A través del canal de Mijutiapa.com Hola, ¿qué tal? Continuamos desde este bonito lugar Compartiendo y disfrutando De esta vista tan maravillosa Tan espectacular Como lo es el lago de Ouija Hemos pasado muy bonita experiencia Y ya listos para seguir disfrutando Vamos a escuchar a Sergio Helen Hola, amigos de Mijutiapa.com Pues, este Estoy viviendo una experiencia inolvidable, ¿verdad? Es mi primera vez que yo me subo a una lancha Y es muy bonito Este Pues yo ahorita venía Lo que es tocando el agua, ¿verdad? Y es una agua muy fresca Muy fresca Los niños me estaban comentando De que, este Meten como tarrayas Para que Las dejan desde la mañana Y dicen que, este A cierto tiempo Las vienen a sacar Vaya Llenas de peces Así es Y los invito a que sigan siempre Viendo nuestros videos Gracias, señor Helen Así que Es un gusto compartirles estas imágenes Y sigan observando Porque tenemos cosas más interesantes Así que nosotros podemos apreciar Las actividades cotidianas Acá de los pobladores Nos comentan que Que ya es una área El Salvador acá ¿O estamos en área de Guatemala aún? Así que Así que podemos Nosotros Mencionar que estamos En una área muy cercana Ya la línea divisoria Entre Guatemala y El Salvador Podemos acercarnos un poquito Allá donde está El Mojón Vamos a donde está El lugar ¿Sí? Aquí nuestros Pilotos Nuestros guías turísticos Que son dos Dos jovencitos acá Que Tienen mucha experiencia Ya en estas situaciones Vamos a mencionar Que Está El Mojón Ahí Miren ya Donde dice El Salvador, Guatemala Y vemos a Muchas personas acá Haciendo la actividad De la pesca Es muy interesante Que también Es parte de lo Turístico ¿Verdad? Venir Porque a veces No son personas de acá No que vienen personas De otros lugares A poder Practicarlo Que ya es muy difícil Poderlos nosotros Tener en la región Así que nos vamos A acercar un poquito Para que ustedes Puedan darse cuenta Cómo se está Desarrollando Esta actividad Aquí con los Pobladores Y turistas Que vienen Acá A la región A este lago Tan importante De Jutiapa Y Guatemala Que colinda Con El Salvador También podemos Mencionar Las aves Las aves Marinas Que están Acá Pendiente De que Lo que pueden Ellos Cazar Y pescar Para que puedan Subsistir ¿Verdad? Vemos algunos Patos También Que también Se puede Mencionar Que lo utilizan Como Un deporte De caza Y nos Con ellos En los tours También En la pesca De la tilapia Todo eso Lo que Ustedes Pueden hacer Acá Cuando vienen Así que Ustedes ya se pueden dar cuenta Ahorita vamos a dar la vuelta Y nos vamos a perfilar Y nos vamos a perfilar nuevamente Para Guatemala Porque allá Ya son áreas salvadoreñas Creo que está el departamento De Metapán Es el lugar que está ahí va Metapán Si me confirman Ahí chicos Y también Podemos ver Las Hélice De verdad De la energía eólica El volcán Suchitán Y el volcán Chingo Así que Ustedes pueden ver Muchos Pero muchos Paisajes muy bonitos Y muchas actividades Importantes Porque también Podemos destacar Que por las tormentas Que Vivimos en la región También Se creció Bastante La laguna O el lago Como ustedes quieran Mencionarlo Porque ven Ese árbol Ese árbol Es bastante alto Y casi está a la mitad Del agua O sea que si Subió más De lo que era Habitual Así que amigos Gracias por estar En sintonía Al canal De Mijutiepa.com Y vamos a Seguirles compartiendo Más imágenes Interesantes De este Increíble lugar Podemos mencionar La industria pesquera Acá En el lago de Ouija Esta parte Pues pertenece Al hermano País Del Salvador Es muy interesante Poder mencionarlo De que El Salvador Pues tiene Una estrategia Más Adecuada Para explotar Estos recursos Naturales ¿Verdad? Porque me imagino Que esto está autorizado Por parte del gobierno Poderlo hacer Porque son plantas ¿Verdad? Industriales Bastante formales Podemos destacar De esa manera Y en el área De Jutiapa Digamos En el área De Guatemala No se ve Esta industria Entonces Podemos destacar También de que Si los recursos Naturales Pues se van a Aprovechar También se deben De cuidar Y así va a Beneficiar A los pobladores De la comunidad O a la industria Del país Así que Amigos Es un gusto Poderles compartir Toda esta información A través del canal De militepa.com Invitándolos A que sigan En sintonía Sigan descubriendo El departamento De Jutiapa Y todo Guatemala A través De las redes sociales Y esperamos Sus comentarios Esperamos Sus opiniones Y sigan En sintonía Porque vamos A continuar Compartiendo Más reportajes De interés De la región De la región Aquí podemos Apreciar La parte De la playa Pública Que nosotros Anteriormente Pues estábamos Haciendo Los reportajes En sus comentarios Ustedes se pueden Dar cuenta Que fuimos A dar la vuelta Prácticamente En la bahía Donde Nos divide Esta parte De tierra Y ya volvimos A estar aquí Que interesante Así que Estas son las maravillas Que podemos apreciar En esta región Y también Pues mencionar Que los pobladores Son muy Muy accesibles Y muy Especiales Para podernos A nosotros Poder atender Como turistas Así que Sigamos Conociendo Más De nuestra tierra Y ya ¡Gracias!